...el ejerezano José Manuel Caballero Bonal. Con él hemos estado en su casa, medio camino entre Chipiona y Sanlúcar... ...donde vive junto a su mujer... ...y nos ha llevado a disfrutar de Doñana... ...un lugar de referencia ineludible en su obra y en su vida. A sus 82 años, el autor de diario de Argónida... ...o manual de infractores, nos ha confesado que se encuentra inmerso... ...preparando un nuevo poemario que pretende publicar... ...en la primavera de 2009. ¿Les apetece conocer a este caballero de las letras? ¿Cómo es en su intimidad? ¿Qué manías tiene en su vida diaria? En los próximos minutos vamos a disfrutar de la palabra... ...con uno de sus grandes exponentes... ...caballero Bonal, poseedor de numerosos reconocimientos... ...como el Premio Nacional de las Letras. Estamos en el piso de arriba de mi casa... ...entre Sanlúcar y Chipiona... ...en Montijo... ...que es una playa que yo tardé en localizar... ...y por fin me di cuenta que este era el sitio... ...en que yo quería pasar parte del año... ...porque estoy justamente en la desembocadura del Guadalquivir... ...es decir, frente al Coto de Doñana... ...que para mí es una referencia humana y cultural ineludible... ...y ese asomarme aquí y ver el Coto... ...pues es realmente una recompensa impagable. Bueno, si queréis pasar a mi cuarto de trabajo... ...pues encantado... ...está muy desordenado todo esto, pero... ...yo no soy un escritor que tenga un horario fijo... ...ni un plan de trabajo... ...digamos... ...que tenga que seguirlo a rajatabla... ...sino que suelo ser muy desordenado. Trabajo cuando tengo ganas... ...cuando tengo algo que decir. El hecho de escribir siempre es una aventura... ...una aventura además... ...que nunca se sabe cómo va a acabar... ...y que... ...pero tienes que arriesgarte. El riesgo es fundamental en literatura. Yo lo que... ...por eso estoy en contra del realismo plano... ...del reflejo fiel de la realidad... ...porque me parece que la literatura es una interpretación... ...de la realidad. Yo siempre cuando escribo algo... ...me acuerdo de alguien... ...que pienso... ...cuando me vaya a leer... ...se va a irritar... ...o cuando me vaya a leer... ...se va a poner muy contento. Entonces ese personaje... ...a veces abstracto... ...no hace falta que tenga nombre y apellidos... ...a veces lo tiene, pero no siempre... ...pues ese personaje es el que me hace a lo mejor... ...pensar que es el destinatario... ...de mi obra. Yo creo que la inspiración es tener buena salud. Quien tiene buena salud... ...pues escribe con gusto... ...y luego si está rodeado de un clima... ...grato... ...aquí yo estoy ahora solo con mi mujer... ...y realmente pues estoy muy bien, ¿no? ...es mi mujer desde hace 48 años... ...que ya es meritorio... ...tranquiliza, equilibra... ...sobre todo... ...yo pienso que si no me hubiera casado... ...con Pepa pues... ...mi equilibrio... ...psicológico... ...habría sido muy distinto. Nos conocimos en Mallorca... ...hace ya tanto tiempo... ...y luego nuestra estancia en Colombia... ...que fue muy... ...porque nos casamos para irnos a Colombia... ...y estuvimos en Colombia tres años... ...aquello fue como el arranque... ...de la vida en común... ...nuestro primer hijo es colombiano... ...nacido en Bogotá... ...no es lo mismo casarse con un escritor... ...que con otro tipo de hombre... ...pero ya se sabe a dónde va uno... ...y entonces... ...pues muy bien... ...además esto... ...te... ...te facilita... ...encontrarte con mucha gente interesante... ...otros escritores... ...ambientes... ...manías no tengo muchas, ¿no?... ...regulado... ...no, manías yo... ...yo son... ...bueno, tengo supersticiones... ...a veces soy... ...ese tipo de... ...bueno, manías persecutorias... ...pero es otra cosa... ...necesito sólo una soledad... ...que... ...que no sea completa... ...una soledad donde... ...yo sepa... ...que de pronto... ...bajo del piso... ...donde está mi estudio... ...o mi cuarto de trabajo... ...y me encuentro con alguien... ...pero mientras tanto... ...estoy solo trabajando... ...esta es... ...la zona de las piletas... ...una zona sanluqueña... ...que yo... ...quiero mucho... ...hay muchos recuerdos míos... ...por aquí he pasado veranos... ...aquí cerca... ...y... ...además es... ...justamente... ...la desembocadura del Guadalquivir... ...cada uno tiene su idea del paraíso... ...y para mí el paraíso es el coto de Doñana... ...desde que andaba por aquí de niño... ...en plan de... ...de buscador de tesoros, ¿no?... ...y en mi obra... ...pues está muy presente... ...el Coto de Doñana... ...todo lo que significa... ...desde el punto de vista legendario... ...mi novela Ágata ojo de gato... ...pues está... ...está basada... ...en la... ...en la... ...mitología de Doñana... ...el viejo mito... ...por ejemplo... ...de la Mater Terre... ...de la Madre Tierra... ...que castiga... ...a todo aquel que pretende... ...ultrajarla... ...cuando yo estoy en el mar... ...lo que me ocurre... ...nunca se parece a lo que me ocurre en tierra... ...la forma de hablar... ...la forma de vivir... ...las conversaciones... ...son distintas... ...todo tiene un aire... ...como... ...como supeditado a lo que... ...al punto de vista de... ...de la Tierra desde el mar... ...de modo que para mí el mar también es... ...como se ha dicho tantas veces... ...la libertad... ...hombre libre... ...tú siempre... ...amarás el mar... ...dijo Baudelaire... ...aunque mi... ...madre era de familia... ...francesa... ...de un... ...visconde de Bonal... ...que era... ...un famoso... ...integrista... ...filósofo integrista... ...tradicionalista... ...sin embargo... ...y mi padre era cubano... ...de Camagüey... ...yo me siento muy andaluz... ...ha sido como... ...yo nací en Jerez... ...y Jerez... ...supone para mí como una raíz... ...absolutamente profunda... ...inamovible... ...a la que acudo con mucha frecuencia... ...y de la que nunca me olvido... ...ha habido un brusco cambio... ...de horizonte... ...de paisaje... ...venimos de... ...de estar en la desembocadura... ...del Guadalquivir... ...y llegamos a la... ...fundación... ...que lleva mi nombre... ...que tanto me honra... ...en Jerez... ...aquí está toda... ...toda mi... ...mi obra... ...en estas... ...estanterías... ...las distintas ediciones... ...traducciones... ...libros... ...que hablan sobre mí... ...o dedicados a mi obra... ...mi poesía... ...mi narrativa... ...y luego... ...lo del 50... ...el 50 era... ...no era generación... ...yo prefiero hablar de... ...un grupo... ...poético... ...dentro de una generación... ...porque hay una lista... ...canónica... ...digamos que... ...de 8 o 10 poetas... ...no nos unía... ...una común tendencia... ...a escribir una determinada poesía... ...sino que nos unía pues... ...eh... ...a parte de la edad... ...más o menos también éramos de la misma estatura... ...y luego... ...leíamos los mismos libros... ...nos unía mucho... ...la luz antifranquista... ...en aquellos años... ...una mañana sin errores... ...ante la tumba de Inarabi... ...en un suburbio de Damasco... ...el cuerpo de Manuela... ...tendido entre los juncos... ...de Doñana... ...aquel café de Bogotá... ...donde iba a menudo... ...con amigos que han muerto... ...la gimiente tirante... ...aquí estamos en la azotea... ...de la fundación... ...que era la casa donde yo nací... ...mejor dicho... ...el sitio donde estaba la casa... ...en que yo nací... ...este paisaje... ...es el paisaje de mi infancia... ...yo veía esto... ...eh... ...hace... ...70... ...80... ...tanto como no... ...pero 70 años... ...sí me acuerdo de haber visto... ...este mismo paisaje... ...y de andar por las azoteas... ...en plan expedicionario... ...el mundo solar... ...de las azoteas... ...siempre me atrajo mucho... ...desde niño... ...y es un paisaje... ...muy distinto por ejemplo... ...al otro de Sanlúcar... ...el de Sanlúcar es un paisaje cultural... ...este es un paisaje social... ...no concibo la escritura... ...sino es a partir de la memoria... ...la memoria es el punto de arranque... ...el factor desencadenante... ...de toda la acción... ...novelesca o poética... ...uno va depositando en la memoria... ...todo lo que vive... ...y a veces lo aprovecha y a veces no... ...pero en todo caso... ...para mí es fundamental... ...he vivido... ...lo que quería vivir... ...tal como quería hacerlo... ...con absoluta libertad de acción... ...he tenido también el... ...el equilibrio... ...y la suerte de... ...de estar... ...de tener una buena compañera... ...durante muchos años... ...y eso que me ha equilibrado... ...y ha... ...digamos... ...ha reducido un poco... ...mi tendencia al desorden... ...yo creo que la... ...que la gran literatura... ...está hecha... ...por grandes desobedientes... ...y yo soy un desobediente todavía... ...a mi edad... ...soy todo lo contrario... ...de un conservador... ...y eso me... ...me ayuda mucho a vivir... ...que algún día podría... ...alATIONARY PODER ¡Gracias!